Tengo una pasión natural por los negocios. El hecho tal vez de que mi padre haya tenido un pequeño negocio familiar y siempre estar checando las entradas y salidas era la forma en que lo manejaba, pues me llevó en un momento dado a hacerme muchas preguntas. En mi vida profesional, pues he pasado por diferentes áreas, he estado como contador general de una empresa, he estado como gerente administrativo, he estado como director de finanzas. Un contador público es un profesionista de las carreras denominadas económico-administrativas, cuya función principal es llevar el registro ordenado y cronológico de las operaciones de una empresa o de una organización. ¿Qué tipo de operaciones? Todas. Compras, ventas, gastos son registradas a través de la contabilidad. La Universidad Metropolitana de Monterrey cuenta con convenios realizados con algunas compañías desarrolladoras de software para que los muchachos puedan practicar desde aquí la contabilidad electrónica. Aquí en la torre número dos tenemos el núcleo de apoyo fiscal, el cual es una oficina del servicio de administración tributaria que es dirigida por un coordinador por parte de la Universidad Metropolitana y es operada por alumnos que están ahí realizando su servicio social. Las actividades que los estudiantes realizan en el núcleo de apoyo fiscal, algunas son declaración anual, bimestral, reanudación de actividades, cambio de domicilio, emisión del RFC, facturación, apertura de establecimientos, suspensión de actividades, en general orientación fiscal. Ese plus, pocas universidades en México lo tienen. El papel del contador ahora es más proactivo, es más proponente, es más asesor de negocios que simplemente llevar la contabilidad. Es bien importante que quienes están estudiando esta carrera no la abandonen, sigan echándole ahora sí que muchas ganas como luego decimos y que se enrolen en la vida profesional.